Hola, mi nombre es Ilka. El jueves pasado estrenó en Panamá la última película de Disney, Mi amigo el dragón. Narra la historia de Pete, un niño de 5 años que se pierde en el bosque y es rescatado por un dragón mágico. Durante su primera hora, la película resulta tan entretenida como mirar un electrocardiograma. Y su trama es tan predecible como un capítulo de El Chavo del Ocho. Oaks Figley, el niño que interpreta el papel de Pete, y Una Lawrence, la niña que interpreta el papel de Natalie, están adorables en sus papeles. Los acompañan Bryce Douglas Howard, Wes Bentley, Carl Orban y Robert Redford. Interpretando unos personajes tan acartonados que al final de la película, si te preguntan qué papel interpretaba cada cual, te quedas en blanco. Como cualquier película de Disney que se respete, esta película está llena de buenos mensajes. Como lo codiciosos, destructores y pretenciosos que somos los seres humanos, que si tienes 5 años y te pierdes en el bosque, no te preocupes, porque de seguro te va a encontrar un dragón mágico. Y que hay que creer cualquier cuento que nos digan los adultos, por loco que pueda sonar, porque quién sabe, al final pueden resultar siendo verdad. Si quieren ver una buena película sobre dragones, les recomiendo que mejor se queden en su casa, y que consigan Reign of Fire, o How to Train Your Dragon, o que se vean todas las temporadas de Game of Thrones. Pero hey, si la película te gustó, o quieres ayudar a acribillarla, o quieres poner cualquier comentario, por favor escríbenos. Eso es todo por hoy, hasta la próxima, y recuerden apoyar al cine nacional. Bye. 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 I do believe in Paris, I do, I do, I do believe in Paris, I do, I do.